¿Cuál es el barrio de un barrio con recorrido? Vamos a hablar de un barrio con recorrido porque curiosamente también nosotros cumplimos años este año porque se crea en el 89, cumplimos 30 lo que pasa es que nuestro barrio pues tiene la peculiaridad, por decirlo así, que está dedicado a las algas fundamentalmente, a los vegetales marinos en general, a las faneromas marinas y tenemos algunos líquenes que a lo mejor quizás sería conveniente que se los trasladáramos aquí al barrio TFC porque es una colección que nos donó nuestro compañero Stefan Scholl y quizás deberíamos trasladarla aquí, tenemos que hacer conversaciones al respecto a hablarlo con él fundamentalmente porque nos lo donó bueno, el herbario se funda como digo en el 89 se funda, porque hay que comentarlo así lo fundamos el profesor Ricardo Jarún un alumno que entonces era alumno Emilio Soleroní y yo y las cosas no han cambiado mucho las cosas no han cambiado mucho porque es un herbario que no estamos en un departamento de biología somos un grupito muy pequeñito y el número de profesores no aumenta como ustedes también saben aquí al revés empezamos a tener próximas las jubilaciones y nosotros también tenemos un futuro muy incierto retomando las palabras de Nino tenemos por tanto un herbario dedicado a macrófitos marinos fundamentalmente de Canarias pero también de las islas macronésicas en general y también más recientemente incluso hemos llegado a las islas de Sautomé y Príncipe pero básicamente nuestra área de influencia es la Canaria en primer lugar y luego los archipiélagos macronésicos actualmente el personal que gestiona el herbario soy yo la curator Susi Viera para los amigos Ricardo Arón y tenemos un técnico nuestro alumno aventajado ya ha caminado y se ha ido a otras instancias y lo que tenemos es un técnico de laboratorio nuestra angelita que se llama Francisco Javier Suárez y que realmente es un poco el sostén de ese herbario nuestro herbario es muy pequeño tiene aproximadamente unos 8000 especímenes en 1993 entra a formar parte del índice Herbariorum y hemos tratado de que nuestro barrio pues esté conectado digamos o accesible a cualquier investigador de cualquier parte del mundo en esa línea hemos tenido digamos un poco de suerte el hecho de ser un herbario pequeño si lo comparamos con lo que contaba hasta hace un momento Nino claro, nosotros como teníamos poco volumen de pliegos en principio cuando ya empezamos pronto digamos a informatizarlo a digitalizarlo y ya nuestras fichas ya estaban digamos informatizadas cuando bueno, me he adelantado, ahora vuelvo a esto ay perdón, que soy un poco de desastre bueno, cuando conseguimos un proyecto para adecuar nuestro herbario al GIBIF entonces con 12.000 euros que nos dieron en ese momento como ya nosotros teníamos buena parte de las de las fichas digitalizadas solo tuvimos que volcar el proyecto lo que nos permitió fue crear la página web ay perdón la página web del herbario y entonces nuestras fichas digamos que fue un proceso relativamente fácil nosotros si tenemos todo nuestro herbario informatizado lo tenemos incluido en 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 el en bueno, ahora lo veremos perdón voy a volver por atrás nuestras todas nuestras colecciones todos nuestros pliegos perdón están disponibles para cualquier parte del mundo voy a volver hacia atrás perdón un segundito que tengo a seguir un poco contando digamos los procesos les decía antes que todos nuestros especímenes son básicamente canarios o macaronesicos pero también hemos realizado principalmente el profesor Ricardo Arún ha hecho distintas campañas tanto en Japón en Panamá en Sao Tomé y Príncipe por ejemplo Hawái en Estancia y tenemos una digamos un cierto número de pliegos de otras partes del mundo algunos de ellos también obtenidos por intercambios como es el caso de Hawái o pliegos de la península de distintas localidades de la península aquí tenemos algunos ejemplos de esos pliegos que recolectados en otras en otras zonas en otras partes del mundo pero como digo son estos son minoritarios bien antes de llegar a la informatización que les contaba antes pues pues como todos los comienzos Nino también lo decía empezamos con unos armarios en un laboratorio ahí íbamos poniendo los pliegos hasta que con bueno nuestra facultad pasó al antiguo seminario del antiguo seminario ya conseguimos llegar a la facultad de ciencias del mar actual y en el 98 pues conseguimos en el sótano siempre en el sótano en el sótano de la facultad tener una sala donde tenemos los armarios y los pliegos mientras que en el laboratorio es donde se realiza todo el montaje que lo realiza el único el técnico que les comentaba anteriormente aunque ahí la foto parece que está muy bonito tampoco está en muy en muy buenas condiciones como todos los sótanos pues son húmedos y bueno estamos en Tafira que es una zona de Gran Canaria que también es húmeda y la humedad tanto ambiental como como de estar también cerrado habitualmente en fin que las condiciones tampoco son muy muy buenas problemas de espacio todavía no tenemos es decir para los pliegos todavía tenemos una cierta holgura no tenemos problemas de espacio pero y ahora les diré también por qué pero bueno las condiciones podían ser mejores tenemos la gran suerte ya lo comentaba Nino antes que como tenemos algas y plantas marinas pues claro nosotros problemas de ataques de insectos o digamos que los pliegos se conservan de motu propio por decirlo de alguna forma ya ellos bien no tenemos grandes problemas con ese aspecto bueno como decía ya lo teníamos avanzada la parte de la digitalización de tener los informatizados y la la el conseguir el proyecto nos permitió realizar nuestra página web página web que que les presento aquí bueno en la que tenemos distintas entradas y donde bueno pues vamos a ir por ejemplo a consulta bueno no sé bueno se suponía que podía aquí no hay conexión no es por la pila de un ordenador tiene un problema de pila el ordenador si es ah bueno vale vale bueno yo quería solamente mostrarle aquí ya tienen experiencia ¿verdad Marta? ya tú has entrado bueno simplemente mostrarles cómo tenemos informatizado cómo tenemos nuestra nuestra página web en la que entran en consulta les saldrán los pliegos y el pliego incluye al principio comenzamos porque era comenzamos haciendo fotografías de los pliegos pero más recientemente ya estamos introduciendo escaneando los pliegos porque es mucho mejor o sea el pliego evidentemente no todos los pliegos tú puedes solucionar las cuestiones con una foto o un escaneo de un pliego necesitas tener el pliego digamos en mano ¿no? pero otras veces no es necesario si los pliegos están bien precisados el escaneo pues da bastante buen resultado sobre todo en el caso de algas que tienen un cierto tamaño evidentemente las algas pequeñitas no pero eso eso parece una tontería pero eso nos permite ser mucho más rápido ya no tienes que estar haciendo peticiones al herbario para que te mandemos los pliegos etcétera muchas veces se soluciona simplemente mirando consultando los pliegos de esta manera la página web es un ente vivo ¿no? por decirlo así es decir que de la misma manera ahora estamos en el proceso de pasar de las fotografías que teníamos de los pliegos al escaneado pero también continuamente hay fallos ahí tenemos que estar corrigiendo pliegos etcétera y dependemos con eso lo que quiero decir es que dependemos de un informático informático que bueno en el instituto estamos el grupo de investigación nuestro está dentro del instituto de Coacua y ahí hay una persona un técnico que es donde está digamos la página web que nos soluciona cada X tiempo cuando tiene tiempo nuestros problemas o sea que siempre es lo mismo no hay disponibilidad lo ideal sería tener un técnico que nos estuviera haciendo todo esto pero bueno poco a poco poco a poco porque es lo que hay tenemos que adaptarnos a los que tenemos pero sí la verdad el hecho de tener esa página nuestro barrio en una página web pues yo creo que le da que le da bastante accesibilidad y es mucho más sencillo además eso nos ha permitido ay a ver perdón tengo que salir de aquí eso nos ha permitido bueno antes que esto a través de una de una antigua alumna de la Facultad de Ciencias del Mar que trabaja en la Unesco pues comentándole que teníamos informatizado el herbario pues ya lo ha metido en el directorio de la Unesco para esta parte para el Atlántico Este y bueno si ustedes entran en esta página y se pincha en pues sale el número de pliegos pinchan en cualquiera de los puntos rojos que están pliegos que tenemos pues les entrarán los datos eso nos da aún mayor visibilidad al herbario también estamos en la asociación de herbarios iberomacaronésicos pero que bueno que nosotros como lo que tenemos son ni participamos en los en los encuentros que realizan y demás porque son básicamente plantas terrestres pero bueno por estar digamos darnos a conocer que es lo que se trata bueno esto es lo que les comentaba que estamos en en estos en este portal y perspectiva futura bueno como lo que tenemos les comentaba somos tres personas somos tres personas de las cuales pues yo ya estoy camino de de jubilarme también no y digamos que no sé no hemos yo me he hecho la culpa también no pero no hemos conseguido involucrar a más gente en este en alumnos que fueran saliendo también es verdad que como no se les ofrecía ningún tipo de trabajo que se pudieran quedar porque yo no no les podíamos ofrecer nada tampoco ¿no? entonces nos vemos un poco que sinceramente si no conseguimos en cinco años o así tener un alguien un relevo generacional que se interese por este campo concreto porque claro mi departamento es departamento de biología es pequeño pero es mayoritariamente de personas que se dedican a un profesor que se dedican a la acuicultura o a la zoología en términos o sanografía biológica en términos generales y entonces claro digamos que no le no no tenemos a nadie que que nos pueda digamos hacer de relevo en en un futuro más o menos inmediato ciertamente puede ser de diez años vista que Ricardo se jubile yo me voy a jubilar mucho antes pero claro tenemos que tener a alguien que quiera hacerse cargo de esto lo que hemos pensado es tratar de que ya lo comentaba también Nino de dar poner en valor un poco el herbario que está ahí como muy escondidito no tenemos la opción maravillosa de un servicio general como han conseguido ustedes aquí sí que recientemente en el rectorado nos han dicho de hacer unas comisiones de colecciones y yo he dicho hay las naturales también porque parecía que era con poco más de letra y se va a hacer pero claro eso no significa que tenga dinero ni que vaya a tener continuidad el personal porque cuando Javier nuestro técnico como en el caso de Angelita se nos vaya pues tampoco tenemos a nadie preparado para poder que sepa hacer los pliegos en fin y bueno creo que nos queda un trabajo por delante que es el que quería explicitar un poco aquí de qué podemos hacer para atraer a a quien quiera dedicarse a esto y entonces eso pasa creo por poner en valor la importancia de los herbarios en estudios de conservación por ejemplo o de cambio para constatar cambios por ejemplo debido al cambio climático tenemos series la laguna más porque tiene más antigua tenemos series de pliegos desde 20 30 40 50 años atrás y podemos hacer comparaciones por ejemplo eso lo pudimos utilizar nuestro herbario en una publicación a raíz de del volcán del hierro que hicimos una comparación entre el efecto en la especie padina paónica una alga parda que tiene carbonato cálcico en sus paredes celulares entre un efecto inmediato que provocó la descalcificación que serían los pliegos de arriba como se ven sin calcificación y lo comparamos con porque nosotros habíamos observado con nuestros pliegos de 20 años recolectados de padina como esa calcificación había ido progresivamente poquito a poco desapareciendo por efecto de la acidificación del agua del mar y esto un poco para demostrar como los pliegos el valor digamos de las series de pliegos de herbarios anteriores por ejemplo en este caso concreto pero es un poco lo que está por venir el cambio climático o las especies introducidas especies invasoras que también nosotros tenemos los registros de cuando aparecieron qué perspectivas y eso nos puede dar lo digo porque esta parte digamos haría más atractiva a los ecólogos porque realmente o conservacionistas a utilizar los herbarios y darles por tanto mayor importancia porque es que si no los taxónomos ya estamos de moda total y en esa línea sería la hacia dónde vamos pues banco de ADN es decir y en ese en ese aspecto pues tenemos una compañera más joven a la que podríamos dejarle en herencia el herbario si conseguimos que sería Pilar García todavía no lo he hablado con ella esto es un poco pero hombre yo veo que de los compañeros que tengo en el departamento de los que podrían continuar un poco con con esta línea añadiendo ella es decir que realiza trabajo en el campo de la de la genética más que y entonces pues ella digamos que atrayéndola pues vamos a empezar a hacer un banco de ADN pues ella también se una a nosotros y y haya un apoyo en la investigación más amplio que el propio que ofrecen los pliegos tradicionales digamos actuales y también y en eso pues me ha dado la pista que teníamos esa idea pero no lo hemos hecho sí que cuando hay profesores de instituto que nos dicen el herbario pues les remitimos a que vayan a la página web y ellos hacen trabajos pero no hemos llevado a la calle digamos a ferias o algún tipo el enseñar el herbario cuando vienen por la facultad los grupos de estudiantes sí que llevamos ahí a nuestro laboratorio y les enseñamos pero quizás habría en colaboración con museos y con los centros educativos que darle más visibilidad al herbario en aras a también a conseguir financiación para poder porque si se nos va el técnico que tenemos ahora el próximo que venga no va a dedicarse a lo mejor al herbario porque serán las necesidades del departamento de biología que tiene muchos aspectos y puede quedarse esto en nada así que yo el futuro inmediato no es muy negro pero a muy corto plazo las cosas pueden cambiar drásticamente y sería una lástima porque tenemos todo ese material cierto es que no son muchos pliegos ni comparación con los que tienen aquí pero que son tenemos representaciones ya de 30 años ahora mismo de ejemplares que nos ofrecen una información valiosa que hay que potenciarla en los nuevos trabajos de investigación que no 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 le dan valor a esto y habría que conseguir más apoyo más apoyo conseguir institucionalmente pero también por parte de los compañeros y bueno seguro que se me quedan un montón de cosas atrás pero esto era lo que les quería contar la historia es pequeñita porque el barrio es pequeñito que se me quedan no 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 Gracias.